Hola que tal familia gamer, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez con un nuevo video les traigo noticias y una partidita con esta hermosa skin la GKS Unicornio, bueno y antes que nada pues muchas gracias a esta persona que me prestó su cuenta para poder sacar este video, esta persona obtuvo esta skin gracias al lote yo como pueden ver ustedes estuve girando en la ruleta y sinceramente no me saqué nada muchos están diciendo que es una gran estafa esta ruleta ha sido de las peores que han sacado con móvil ya que pues nada más metieron la skin y puro relleno pero bueno para las personas que tienen lotes pues sinceramente pues gran suerte que tienen porque se me hace un precio accesible para la skin, la skin está bastante buena ya la estuve probando ahorita les enseño un video, me gusta su efecto y pues bueno se me hace a un precio accesible 1700 monedas para poder obtenerla lo que son los lotes, lo que les recomiendo es que no le estén girando a lo que son las ruletas en la actual y en las que se vienen porque Activision está viendo que es lo que le va a convenir más si son las ruletas o los lotes y pues bueno esperemos que pronto puedan meter los lotes para poder sacar contenido y pues bueno ya tener la skin segura ¿no? para no gastarle bastante y pues bueno una de las noticias que les tengo es que ya vamos a llegar a los 600 seguidores faltan dos o tres personitas, sinceramente estoy muy contento y todo eso se los debo a ustedes gracias a ustedes, la familia crece, me estoy al pendiente de los comentarios, trato de responderles a todos cuando veo esos hermosos likes créanme que me motivan bastante a seguir con este proyecto de vida pues bueno solo decirles muchas gracias por todo su apoyo, también voy a estar sorteando ya saben que cada 100 seguidores hago sorteos pero los únicos que entran en el sorteo son los que tienen códigos si quieres participar y no tienes el código pues bueno lo único que tienes que hacer es seguirme en todas mis redes sociales te dejo los links en la descripción para que vayas a seguir, me mandas capturas a mi instagram y yo te doy tu código personal para que estés participando para los sorteos de CPS y pues bueno esperemos que siga creciendo la familia y pues bueno vámonos con las noticias y bueno mi gente lo que se viene es un nuevo purificador H20, una nueva aptitud de operador esta la vas a poder obtener en forma de recarga pero no sé si nada más te den la pura skin y el puro purificador o igual hay que hacer misiones para poder obtenerla, bueno ya han dado caso pues bueno ya vamos a estar viendo en estos días como la meten he estado viendo vídeos que prácticamente esta aptitud de operador es igual que la que avienta fuego de ser así pues bueno siento que vienen un poquito mejor otras aptitudes que lo que es un lanzagranadas un colmenas, bueno siento que serían más útiles pero bueno ya igual en cuanto salga sacamos un nuevo vídeo para dar un punto de vista que si trae algo diferente o es lo mismo que el purificador de fuego bueno también se viene lo que es la nueva ruleta del Freebrack Panda en lo personal no me gusta, no creo girarle aparte de que pues bueno ya les había dicho que Activision lo que está viendo que es que es lo que le va a convenir más, si las ruletas o los lotes pues bueno yo en mi caso les recomiendo, bueno cada quien es libre de hacer lo que quiera pero no girarle en las ruletas para que nos puedan dar lotes y poder así conseguir ya sea fijo el precio para estar ahí y no estar gastando en las ruletas también va a ser en atuendos, ya saben que Freebrack va a ser en atuendos por si quieren sacarlos igual la piensen porque tienen que gastarle bastante para poderlo tener completo también se viene lo que es la Untier Art Mystic esta skin no se como la vayan a meter, si en un tipo de cajas lo mas seguro que si la vayan a meter en tipo de cajas porque pues bueno obviamente regalos no va a haber porque ya están en lo que es en Battle Royale o en multijuegos pues bueno esta skin es algo diferente no habían metido skin amarillas y pues bueno se me hace algo buena porque le metieron como un tipo de lente se ve bastante bien, yo creo que para las mujeres les viene bien a lo mejor les guste, bueno todo hay tipo de gustos pues bueno también viene lo que es la AK-47 Black esta la he estado viendo y trae efectos que cada vez que matas a una persona pues bueno se ve como un efecto como de rayas, se ve bastante bien yo ya tengo bastantes AK-47 no creo gastarles pues bueno me gusta pero igual no es un arma que use yo constante o que la meta yo en mi top 3 en las armas que mas uso en rank por lo tanto pues bueno ya si hay una persona que la saca pues bueno ya después vamos a estar trayendo un nuevo video en lo personal no creo gastarle ya pues vean como se ve el efecto se ve bastante bien pero bueno ya después vamos a estar viendo que hacemos si la sacamos o no también viene lo que es el nuevo mapa root bueno este mapa es legendario de Modern Warfare 2 lo que estaba yo viendo que es un mapa legendario para muchos este pues bueno un mapa bastante bueno esperemos que lo saquen pronto esto ya es confirmado por Cosmobile lo subió en Twitch y lo han estado subiendo en todas las redes sociales que ya es oficialmente que lo van a meter pero bueno esperemos que no tarden para podernos ahí dar plomo también van a meter lo que es una nueva habilidad esta habilidad es como se va a desaparecer pero bueno si se desaparece completo siento que va a ser una de las mejores habilidades que hay en Bat Royale de ser así que nada más aparezca la silueta así como se ve en el video pues bueno siento que también va a ser fácil para el enemigo detectarlo pero bueno ya veremos en estos días como la sacan y probarla igual dar nuestro punto de vista dar una buena opinión y pues bueno yo creo que nos van igual a poner misiones para poder obtener y pues bueno mi gente eso sería todo los dejo con un videito con la GKS Unicornio espero les guste les mando muchos besos y abrazos si saben que los quiero mucho y de nuevo muchas gracias por los 600 suscriptores decirles que igual en Facebook ya vamos a llegar a los 20 mil por si no has ido a seguir la página pues bueno vayas a seguirla y cada día hacemos más para que estemos ahí siempre ahí atentos con todo para las personas que quieran jugar conmigo pues ahí les dejo mi ID mándenme solicitud ahí está el link del Discord para podernos comunicar mejor y pues bueno gracias por todo nos vemos en otro video Reloading, cover me We've taken the lead Sniper Enemy Shock RC is coming UAV recon standing by Double reloading UAV recon is standing by Enemy Shock RC is coming ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!